Antes de comenzar el vídeo, quiero agradecer a Abby por este simpático dibujo que usaré de ahora en adelante al final de mis vídeos. Y también lo usaré como perfil en las redes sociales. Y se acostumbran. Bueno, sin más que acotar, sigan a Abby en su Instagram para ver los simpáticos dibujos que publica. Son bien chidos, la verdad. Ahora, sin más ni más, continuemos con nuestra programación habitual. ¡Suscríbete! Comenzó como una idea, basada en experiencias que nosotros como usuarios tuvimos con el anime de manera ilegal. Luego tomó forma a tal punto de crear un personaje, darle una voz y anunciarse como una forma de apoyar al anime de manera legal y autorizada, por nada más y nada menos que una empresa japonesa. Ahora es una realidad a medio terminar. En este vídeo hablaré sobre Anime Onegai, la plataforma de anime exclusiva para Latinoamérica. Como mencioné al principio, Anime Onegai es, según sus anuncios, una plataforma hecha en Japón, pero cuyo target es el público latino. Su principal objetivo es la emisión de anime subtitulado, por ahora. Esto es algo histórico, puesto que la mayoría de plataformas que emiten anime no son hechas por Japón en su totalidad. Anime Onegai, sí. Y no es que atimen anunciarlo en su web oficial, incluso en sus redes sociales. Eso sí, su personaje cumple con todas las características de una youtuber virtual japonesa. ¡Hulala, señor francés! ¡Y cómo no! Está bien, cumple las características de una mona china virtual. Tiene voz kawaii, animación lenta pero segura, y un diseño increíble. Por si se lo preguntan, el personaje se llama Niamige, o simplemente Niamik, como quieran llamarla. La que brinda su voz al personaje es la actriz de doblaje Ale de Lin, Asuna para los amigos. Básicamente, y en resumidas palabras, Anime Onegai es una plataforma japonesa que tiene apoyo de una empresa japonesa. Tiene apoyo de cierta comunidad otaku, y tiene una waifu que hará seguimiento a los usuarios. Muchos han hablado de que Anime GT y Anime FLV están detrás de este proyecto. Y pues, no se equivocan. Lo que hace tiempo fue un rumor, ahora es algo hasta cierto punto real. El sitio web Anime Sama pudo hacerle una entrevista a uno de los encargados de Anime Onegai, debido a que este estuvo presente en el evento de la Combe Monterrey 56 en México. Y bueno, estuvo acompañado de Ale de Lin, pero me enfocaré más en lo que nuestro personaje dijo. Anime Onegai tiene detrás a una empresa japonesa que, por ahora, se mantendrá en el anonimato. Esta empresa está apostando por llevar anime a Latinoamérica por medio de algunos usuarios que, según dijo el informante, tuvieron pasado en Anime GT o Anime FLV. No especificó si eran los dueños de esta página, pero sí mencionó que están o estuvieron involucrados con dichas plataformas. Quien también está detrás de Anime Onegai es la página Kudasai, quien no solo cambió su logo a uno similar al de Anime Onegai, sino que al ser un medio de información sobre la cultura japonesa, le permite a Anime Onegai darse a conocer con sus notas y videos, dado a que Koinia.net ya no está actualizada, y a que otros medios que hablan de anime no son tan precisos o independientes como Kudasai. Este fácilmente se convierte en un apoyo para Anime Onegai. Esto es una apreciación propia. No es algo que haya mencionado el informante. Asimismo, el informante dejó en rever que hay asociaciones con empresas, canales y plataformas vinculadas con el anime, que pueden serle de mucha ayuda, como Bit.me, Televisa o Crunchyroll. Pero no dio más detalles al respecto. Al igual que Bit.me, Anime Onegai apostará por ir a gran parte de Latinoamérica. La empresa japonesa, según el informante, tiene experiencia en distribución por medios digitales durante 10 años. Ale de Lindt, en algunas preguntas que se le hicieron, mencionó que nosotros como usuarios tengamos fe y paciencia, que esto recién comienza. Y lo más importante, que apoyemos a esta plataforma. Hasta la fecha de edición de este video, no hay nada que acredite que Anime Onegai esté a la vuelta de la esquina. Se supone que este año, a más tardar, debería estar listo. O deberíamos tener algunos videos más allá del anuncio de su canal y las sugerencias que éste está pidiendo a los usuarios. Pero por cierta pandemia, ahora el estreno de Anime Onegai se ve lejano. Por ahora solo nos queda seguir a Anime Onegai en sus redes sociales. Los links estarán en la descripción. Y si quieren saber un poco más sobre Anime Onegai, dejaré el link de donde saqué la información para este video. Omití algunos detalles, no muy relevantes, pero son interesantes de saber. Y además, quiero darle los créditos a los verdaderos héroes. La página Anime Sama. Sin ellos, este video hubiese sido un conjunto de rumores y más rumores. Aplausos para ellos, por favor. Bueno, aclarado el asunto, yo espero que sí se llegue a estrenar Anime Onegai. Y que no le pase lo mismo que ciertos canales de anime o cierta página. Otaku Latam. Aunque las realidades son lejanas, nunca está de más preocuparse. Bueno, espero que este video les haya dejado en claro que Anime GT y Anime FLV de cierta forma están detrás de Anime Onegai. No la han hecho ellos, o al menos, no hay información que los acredite como los creadores. Según el informante, ellos están aportando mucho empeño en que la plataforma exista. Y que hay una empresa japonesa que está haciendo lo suyo para llevar a cabo Anime Onegai. Y listo. Sin más que decir, es momento de continuar con las reglas. No olviden likear el video, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram son las redes predilectas. Este fue su amigo El Sam, quien les dice, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!